¿Qué tal todos? ¡Muy buen día! Bienvenidos nuevamente a Cocino Universal. Yo soy Rodo y esta semana vamos a estar haciendo tacos bañados con salsa tlaquepaque. Sí, estos son unos tacos con una de mis salsas favoritas. Y aparte vamos a bañar el taco completamente con esta salsa. El día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo preparar la salsa tlaquepaque. Te voy a enseñar también qué carne es la que vamos a usar para nuestros taquitos. Y al final vas a ver que nos van a quedar buenísimos. Entonces acompáñame para que hagamos estos tacos bañados con salsa tlaquepaque en Cocina Universal. Y comenzamos nuestra receta de tacos bañados con un kilogramo de pescuezo de res. Este es un corte excelente para taquear, debido a que con sus largas fibras musculares y con un muy buen nivel de marmoleo y suavidad, es excelente para hacer una barbacoa muy muy buena. Si no consigues pescuezo, una buena alternativa es usar cachete de res o brisket. Y el primer paso que haremos es colocar una muy buena cantidad de sal de marmolida sobre el corte de carne. Que por cierto, estoy usando un kilo de carne, lo cual te debe rendir entre 20 a 25 tacos, lo cual es bueno para 3 a 5 personas dependiendo del apetito. Y asegúrate que la sal llegue a todos los lados de la carne. Opcional, pero muy recomendado, es darle un ligero baño con aceite de oliva extra virgen. Eso es debido a que en un momento vamos a estar sellando esta carne en un sartén. Y el aceite de oliva te ayudará a que agarre un muy buen colorcito. Este paso, aun y cuando no es estrictamente necesario, sí es altamente recomendado. Eso debido a que al sellar el corte de carne, estás logrando una reacción química en la superficie del corte, la cual es llamada reacción de maillard y le da una mayor profundidad de sabor al corte, debido a razones complicadas que caen fuera de la receta de este video. Ya después de unos 3 minutos, aproximadamente, este es el color que estamos buscando. Una vez listo, vamos a sacar estos trozos de carne del sartén y los estaremos colocando sobre nuestra tabla. Lo que sigue es cocinar estos trozos de carne a fuego lento dentro de una olla. Eso para que eventualmente los podamos hacer barbacoa. Previo a meterlo a la olla, estaremos cortándolos en trozos más pequeños. Eso te va a ayudar a que queden listos todavía más rápido. Ahora, regresando al sartén, como puedes ver, tenemos una buena cantidad de jugo que dejó la carne en el fondo del sartén. Vamos a dejar caer un poco de caldo de costilla sobre el sartén y con la ayuda de una palita de madera, vamos a rascar y recoger todo ese sabor que se quedó en el fondo. ¡Claro que no vamos a desperdiciar todo ese sabor! Y ahora sí, en una olla precalentada, vamos a estar añadiendo toda la carne. Subsecuentemente, dejaremos caer todo ese caldito que recogimos del sartén. Agregamos medio litro de caldo de costilla. No nos puede faltar agregar una cerveza carta blanca entera a esta ecuación. No tiene que ser carta blanca. Aquí puedes usar la cerveza de tu preferencia. Agregamos media taza de agua para asegurar que todos los pedazos de carne estén bien cubiertos. Y ahora sí, entran 3 a 4 dientes de ajo, un par de hojas de laurel, un cuarto de cebolla blanca y vamos a tapar nuestra olla. Vamos a bajar la llama a flama media, media baja, y ahora sigue el proceso de cocinar esto por 90 minutos. En lo que esperamos ese tiempo, pues, ¿por qué no? Vamos a aprovechar para preparar la salsa tlaque paque con la que vamos a bañar nuestros tacos. En una olla con agua hirviendo, comienza por colocar entre 8 a 10 tomatillos de fresadilla. Estos los vamos a hervir a flama media por un periodo de 3 a 4 minutos, o bien hasta que comiencen a cambiar de color. Naturalmente, lo que sigue es agregar estos tomatillos a un vaso de licuadora. Después agregamos 4 dientes de ajo machucado, un cuarto de cebolla blanca, un buen puñado de sal y un chorrito ligero de vinagre blanco. Licuamos todos estos ingredientes y no, no es que se nos hayan olvidado los chiles, van a entrar en un momento. Ahorita verás por qué. Regresamos a nuestro sartén, en donde dejaremos caer un buen chorrito de aceite vegetal. ¿Cuánto? Pues, la verdad es al tanteo. Como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Seguiremos por agregar medio puñado de chile de árbol, unos 4 a 5 chiles guajillo sin el tallo, y por último agregaremos medio puñado de chile japonés. Es muy importante recalcar que con estos chiles yo estoy haciendo una salsa que pica poco, la cual es muy buena para bañar los tacos y que lo disfrute toda la familia. Sin embargo, si quieres que te quede más picante la salsa, agrega 2 puñados de chile de árbol y menos chile guajillo. Ahora le estaré dando una ligera sofreida a estos chiles, al menos unos 2 a 3 minutos a flama media, o hasta que empiecen a agarrar un color tan temado ligerito. El tueste es muy al gusto de cada quien. Yo en este punto recomiendo sacar los chiles para que no se amarguen demasiado. Ahora en este mismo sartén, y aprovechando que ya está caliente y que ya tiene aceite, voy a dejar caer 3 cuartas partes de la salsa de tomatillo que acabamos de licuar hace un momento. Y lo vamos a guisar a flama media por unos 8 a 9 minutos. Asegúrate de dejar al menos un cuarto de salsa dentro del vaso de la licuadora. Eso es porque aquí encima, directamente, vamos a estar colocando los chiles dorados. Y de pasada, ¿por qué no? Le vamos a agregar cerca de media taza de líquido en el cual se está cocinando la carne. Y recuerda que si a la carne se le está acabando el líquido antes de tiempo, lo puedes rellenar con un poco más de caldo adicional o con un poco de agua caliente. El chiste es preservar el agua. Pasamos ahora a licuar esta salsa muy, muy bien. Y ahora sí, podemos ver cómo ya se está agarrando ese color de la salsa tlakepake. En este punto, vamos a hacer un muy bello matrimonio entre la salsa verde que tenemos en el sartén y la salsa roja que acabamos de licuar. Ahora, lento pero seguro, vamos a estar mezclando estas dos salsas hasta que veas que logramos un tono rojizo muy, pero muy bonito. Regresamos ahora sí, después de 90 minutos, a la carne para descubrir que por poco y se me pasa el cuece. Como puedes ver, se quedó sin caldo. Por lo mismo, asegúrate de que siempre tenga un poco de caldo y agregarle y que no le falte. Vamos a sacar la carne, la vamos a colocar sobre una tabla y lo que sigue es muy, pero muy sencillo. Con un hacha de carnicero o con un cuchillo que tenga buen filo, continuaremos por darle una muy buena picada a esta carne. ¿Qué tan fina debes picar la carne? Eso es meramente a tu gusto. Sin embargo, a mí sí me gusta que esté finamente picada. Incluso puedes usar un par de tenedores para terminar de desmenuzar esta carnita. A mí, al final, así mero me quedó. Y ahora, como un último paso, antes de armar los tacos, no se nos puede pasar picar un poco de cilantro fresco. Recuerda usar un cuchillo con un muy buen filo y sin sierra para no aplastar el cilantro. Y claro, por supuesto, no nos puede faltar picar finamente cebolla blanca. Una última transacción es echar unas cuantas tortillas amarillas de tamaño taquero a un comal. Y vamos a dar un par de minutos de cada lado. Y ahora sí, llegó el momento de armar nuestros tacazos. Comenzamos por tomar una buena cantidad de carne y como todo buen mexicano, naturalmente y sin problema alguno, vamos a ir empalmando taco con taco para hacer una orden de 5 a 6 tacos. Ya con todos nuestros tacos formados y alineados, voy a estar aprovechando los costados de esta orden para colocar la cebollita picada, el cilantro picado y un par de limones. Y ahora sí, viene la estrella de este show. No serían tacos bañados, obviamente, si no los bañamos generosamente con la salsa tlaque paque. Con cuanta salsa los quieras bañar, está completamente a tu gusto. Yo le estaré dejando caer una buena franga de salsa por en medio, y así quedaron nuestros tacos bañados con salsa tlaque paque. Se ven muy, pero muy, muy buenos. Vamos a probarlos para ver qué tal nos quedaron. Y listo. Con eso terminamos nuestros tacos bañados con salsa tlaque paque. Mira nada más qué tal se ven. Se ven muy, muy buenos. Pero bueno, vamos a probarlos para ver qué tal están. Es que están buenísimos. Te los recomiendo ampliamente. Verdaderamente vale la pena bañar el taco con esa salsa. Y bueno, con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejarme un like. Si te gustó lo que viste, déjame algún comentario. ¿Qué receta te interesaría ver a la próxima? También si todavía no lo has hecho, dale click aquí, donde ves el logo de Cocina Universal. Dale click ahí y a la campanita, y así estarás suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Estos fueron Tacos Bañados con salsa tlaque paque en Cocina Universal. Y nos vemos hasta la próxima.